Buenos días y muchas gracias por acudir a la convocatoria que os hemos cursado. Lo primero es para dar a conocer de manera general a la ciudadanía que dentro de la renovación de que la policía local cuente con los mayores equipamientos posibles, pues hoy vamos a presentar dos nuevos vehículos que se han adquirido mediante sistema de renting, que suponen una inversión a 36 meses de 87.000 euros, a los que se sumarán, aunque luego en su momento haremos la presentación, otro contrato que se está terminando, dando de alta en transmisiones las licencias, por la cual todos los policías locales de Valdepeña van a llevar un nuevo sistema de transmisiones, lo que le permitirá mayor operatividad y que en el cinturón llevará cada uno un pequeño transmisor, donde metiendo determinados datos, primero podrá comunicarse con la central y luego después, pues solamente con meter una matrícula, pues sabremos si la situación del vehículo es la correcta o no. En definitiva, ya sabéis que lo reitero constantemente, que aunque tenemos un índice de criminalidad nada notable que destacar, no podemos evitar que mañana ocurra cualquier cosa, y se trata de que la policía local, al margen del esfuerzo que personalmente hacen, pues también tengan una serie de recursos materiales que le permitan servir al ciudadano con mayor operatividad. Así es que hoy incorporamos estos dos nuevos vehículos, a los que incorporaremos en el plazo de un mes, porque el contrato ya está adjudicado, como digo, un nuevo sistema de transmisiones, y lo que quiero trasladar a la ciudadanía es que algunas veces los ciudadanos por la calle me dicen, es que no se vea a la policía. Bueno, el hecho de que nosotros no veamos a la policía, no significa que la policía no nos vea a nosotros. Afortunadamente estamos en una era digital, en la que a través de un sistema de cámaras, no solamente la parte de vigilancia, que también se está instalando actualmente como prometido, de la operatividad de cámaras en todos los caminos troncales rurales, nos va a permitir al mismo tiempo saber todos los vehículos que entran y salen, incluso de noche, porque tienen un lector para que puedan trabajar también en nocturnidad. Pues con eso tenemos a través de la sala de EuroCoff que está instalada en las instalaciones de la policía, que aunque el policía físicamente no lo veamos por la calle, no significa que la ciudad no esté vigilada constantemente en pro de la seguridad de los ciudadanos. Así es que en el plazo mínimo de tres o cuatro meses tenemos nuevos vehículos, vamos a tener nuevos sistemas de transmisiones y en cuanto tengamos toda la operatividad de la vigilancia de los caminos rurales, pues también os convocaremos para que veáis cómo funciona el sistema, en aras también de que los agricultores, de cada hora que se avecina la vendimia, puedan estar tranquilos, porque vamos a ser la primera localidad que vamos a tener una vigilancia online 24 horas al día, 365 días al año, incluidos sábados, domingos y festivos, y eso sin lugar a dudas, pues podemos caer en aquel refrán de que el miedo guarda la viña. Cualquier caco que quiera hacer algo en nuestro campo, que sepa que no vamos a evitar que lo haga si quiere hacerlo, pero que vamos a saber cómo lo está haciendo, dónde lo está haciendo y en el momento en que lo está haciendo. Evidentemente cuando en un acto como este, quien toma la palabra en primer lugar, como es obvio, es el alcalde, los que venimos detrás, salvo cuestiones técnicas que el jefe podrá exponer, poco tenemos que añadir. Lo que sí tengo que decir, a lo dicho por el alcalde, son dos cosas. Los recursos humanos que pueda tener un determinado servicio, especialmente cuando hablamos de policía, que es un servicio muy sensible, son impagables, pero la eficacia y eficiencia de esos servicios, sin unos buenos medios materiales, podría perder y verse menoscabada. En este caso, la incorporación de dos vehículos hará mucho más eficaz y eficiente ese servicio, pero además, como decía, los recursos humanos son impagables y precisamente este viernes, el viernes de esta semana, tomarán posesión dos nuevos agentes del cuerpo de policía, que vendrán a completar una plantilla claramente diezmada con motivo de las jubilaciones que ha habido en los últimos tiempos. Anticiparos que el equipo de gobierno ya está trabajando también dentro del ámbito de sus competencias y en cuanto a medios materiales para la policía local, en dotar al servicio de unas nuevas instalaciones. Nos gustaría dejar en esta legislatura una nueva ubicación para la policía local, acorde con los tiempos modernos y con las necesidades que el servicio demanda para ser eficaz frente y para los ciudadanos. Bueno, los vehículos, como bien explicaba el señor alcalde y el señor concejal, son vehículos que, bueno, se han pedido con unas especificaciones técnicas, son vehículos que llevan separación entre lo que es la parte propiamente policial y la parte que se dedica para transporte de personal. En este caso, la mayoría de las circunstancias que se transporta de personal suelen ser detenidos. Es un vehículo que lleva un sistema de detección, lleva un sistema de cámaras, con lo cual la policía desde dentro va leyendo, puede leer matrículas, puede ver vehículos, puede comprobar también datos de en qué situación se encuentran esos vehículos, documentalmente hablando. Y, bueno, haciendo un poco de hincapié en lo que planteaba el señor alcalde, Valdepeñas, eso de que no nos ven, nosotros, Valdepeñas tiene algo así como ciento y pico kilómetros de calles y un término municipal con 44.000 hectáreas aproximadamente. Entonces, con los medios de que disponemos, como bien decía el señor alcalde, es que, digamos, se hacen diariamente de lo largo de unos 300-400 kilómetros diarios, que son muchos kilómetros, y tenemos dos zonas que están habitadas, el Peral y Consolación, que no dejan de ser zonas habitadas, más después todos los diseminados caen en el término municipal. Entonces, nosotros procuramos estar presentes en todo sitio y en todo lugar. No obstante, lógicamente, si estás en una zona, ahora tenemos el área de descanso marroquí, que está ya también en marcha, etcétera, etcétera, y entonces ahí también hay presencia constante por los tres turnos. Los vehículos, vuelvo a insistir, los vehículos son, tal vez que lo diga yo, pero vamos, de la mejor gama para mi criterio, es un todoterreno, no llega a ser todoterreno, es un todocamino, pero es un vehículo muy cómodo, es un vehículo bastante más amplio que los anteriores que teníamos y que, de alguna manera, también es un vehículo muy silencioso, tiene una motorización muy suave, no es un vehículo que haga especialmente ruido, con lo que eso es de beneficio para el servicio. Y después, bueno, pues tiene el cuadro de luces LED, que es un cuadro que ilumina a gran distancia, tanto en blanco como se ve en los puentes en azul, así como los posibles desvíos alternativos en color ambar. También tiene en rojo, y después lleva, pues, todo el sistema lógico de sirenas, lleva el sistema de cámaras que hemos dicho, y después también lleva, cada vehículo ya incorporado de serie, sistema de rastrillos para controles, rastrillos de estos de puntas que todos hemos visto, de controles para, por la noche es complicado parar los coches, y algunos especialmente los que no se dedican a nada bueno, pues con más razón. Entonces, bueno, pues el equipamiento es, digamos, probablemente de los más modernos que habrá ahora mismo, no voy a decir en la región, pero seguro que en la provincia seguro. ¿Cuántos vehículos componen la flota actualmente? La flota tenemos actualmente, con estos son seis vehículos, siete mejor dicho. ¿Estos son incorporación o sustitución? Estos son los dos que ya han terminado su periodo de renting, esos se marchan y llegan estos dos nuevos. Y la idea de la corporación, en este caso el señor alcalde, estábamos comentándolo ahora, es que, y el concejal en algún momento también lo hemos comentado, en breve, a lo largo de este año e incluso del próximo, tratar de que toda la flota se vaya a renting, porque es mucho más cómodo, y además supone un gran ahorro para el servicio y para el área público. Gracias.